Hola, hoy vamos a estudiar la anatomía de los incisivos centrales inferiores de la primera dentición, obviamente. Entonces, estos incisivos centrales inferiores son los primeritos dientes en erupcionar y vamos a hablar de su nomenclatura, o sea, su nombrecito. Recuerda que ya tenemos un video, te estará apareciendo por acá arriba una etiqueta donde está la primera clase de anatomía dental que trata de la nomenclatura, justamente, pues, del nombrecito de los dientes. Entonces, vamos a tener tres tipos, ¿no? Tenemos la FDI y en FDI este incisivo central inferior de la primera dentición va a ser el 81 y el 71, respectivamente, ¿ok? 81 es del lado derecho y 71 del lado izquierdo. Tenemos la nomenclatura de Sigmundi Palmer y va a ser el diente A del cuadrante inferior derecho o izquierdo. Y finalmente tenemos la nomenclatura de la OMS y aquí va a ser el diente O y P. Ay, eso parece D, pero no, es P. Y listo. Ahora, la función de estos dientes, pues, es cortar el alimento, sostener el labio y el habla articulada, obviamente. La formación de la corona va a ser a los tres meses y medio. Va a erupcionar a los seis meses. Y la formación de la raíz va a ser a los 1.5 años. O sea, la raíz se va a ir formando como que todo ese tiempo a partir de la erupción, pero a los 1.5 años, o sea, al año y medio, ya debe estar completamente formada esta raíz. Y listo. Pues vemos que es un dientecito unirradicular. O sea, unirradicular significa que tiene una raíz. Y vamos a ver sus medidas. La corona mide 6.1 milímetros. O sea, es muy pequeña. De por sí los dientes inferiores son muy pequeños. Ahora, si son de primera dentición, pues aún más, ¿no? La raíz mide 10.5 milímetros. Acá está. Y un total de 10.6 milímetros. Mide este dientecito. Ahora tenemos a los lóbulos de crecimiento, que son como las guías de los dientecitos. Primero tenemos que identificar cuál es mesial y cuál es distal. Entonces, siempre el lado más recto va a ser mesial. Y todo lo mesial siempre va a ir hacia la línea media de la cara. Entonces, tenemos mesial. Y pues ya lo distal siempre va a ser como lo más gordito. Distal. ¿Ok? Acá está distal porque esto es gordito. Y esto es mesial porque está planito. Y listo. Es muy fácil identificar mesial y distal. Aunque en estos dientes, que son los incisivos inferiores, como son muy simétricos, puede como que llegar a causar un poco de conflicto. Entonces, el lóbulo de crecimiento mesial va a estar ubicado aquí, justo en el lado mesial. Ahora, el lóbulo de crecimiento central va a estar en el centro. Y el distal, pues va a estar hacia distal, obviamente. Y así se acomodan. Y tenemos al lóbulo de crecimiento lingual, que está ubicado acá. Y listo. Esto es todo en cuanto a los lóbulos de crecimiento. Ahora nos venimos con la vista labial. La vista labial, pues va a tener un ángulo mesial y un ángulo distal, pero van a ser muy, muy simétricos. Entonces, por eso es que te digo que puede ser como muy complicado identificar cuál es el lado mesial y cuál es el distal, porque es bastante simétrico. Y su borde incisal es muy recto. O sea, es recto. Y ya es todo lo que podemos observar en vista labial. Luego tenemos la vista lingual. Y lo mismo. Va a tener los ángulos mesial y distal simétricos. Tiene su borde incisal recto, que es este. Y aquí vamos a observar el cíngulo. Ya ves que hay aquí como una pancita. Pues esto es el cíngulo. También vamos a ver crestas marginales. Y a la fosa. ¿Ok? Las crestas marginales son estas. Y la fosa, pues es todo esto. Lo que hay entre cresta y cresta y el cíngulo. Y también observamos la línea cervical en forma de U. Ahora, en su vista mesial, podemos observar que la raíz es relativamente recta. Porque aquí en este tercio medio vemos como un ensanchamiento. También vamos a observar un ensanchamiento labio-lingual en el tercio cervical. Y la línea cervical es recta. Esta es la línea cervical. Y es recta. Relativamente recta. Ahora, en la vista distal, también vemos que la raíz es recta. También observamos ese ensanchamiento labio-lingual. Mira, aquí vemos como que la pancita del cíngulo. Igual en la vista mesial. Acá se observa. Entonces, la línea cervical, esta sí es notablemente festoneada. Aquí se puede observar. Y en este punto debes poner, pero, muchísima, muchísima atención. Porque son muchísimos detalles de los dientecitos. Para identificar los ángulos diedros, lo primero que tenemos que hacer, que es súper importante, es identificar qué lado es mesial, qué lado es distal, qué lado es labial, qué lado es lingual o palatino. Pero, en este caso, es lingual. Entonces, lado mesial es este, porque está más recto. Y este es distal, porque está más redondeado. Lingual es este, justo donde está la fosa. Y labial es este. Vamos a eliminar el lingual. Creo que está de más. Entonces, vamos a identificar, ahora sí, a nuestro borde incisal, que es este, que estoy marcando. Este es el borde incisal. Tenemos que identificar, ahora, el ángulo labio incisal. Entonces, labio incisal sería esta línea de acá. Justo esta línea delgadita es el labio incisal. El lingual incisal es esta línea de acá, que da hacia lingual y hacia incisal, hacia el borde incisal. Luego tenemos el ángulo disto labial, que sería este punto de acá, porque está del lado distal hacia la vista labial. Los dientes puedes hacer como una analogía, que es como una cajita. Y este sería un piquito de la cajita, ¿no? Luego tenemos el otro piquito de la cajita, que en este caso se llama ángulo disto labial. La parte distal, disto lingual, perdón. La parte distal y lingual. Luego tenemos los lados mesiales, que es la otra punta de la cajita. Y sería el ángulo mesio labial. Este otro de acá es el ángulo mesio lingual, ¿ok? Porque está hacia la parte o cara lingual de nuestro dientecito. Ahora, este bracito gordito que vemos del lado mesial es la cresta marginal mesial. Y este otro bracito gordito del lado distal, pues se llama cresta marginal distal. Ahora, entre borde incisal, cresta y cresta y cíngulo, encontramos a la fosa. Y ya este es el cíngulo. Y mira, aquí tenemos fotografías de los dientecitos. Entonces, aquí tenemos a la vista lingual. Aquí tenemos a la vista labial o vestibular. Aquí tenemos a la vista proximal. La vista proximal es la parte que está entre los dientes, ¿no? O sea, donde entra el hilo dental, para darme a entender. Y de este lado, tenemos a la vista o oclusal. Esto igual es, todo esto es oclusal. O incisal, en el caso, sería incisal en el caso de canino a canino. Y los molarcitos es vista oclusal. Entonces, aquí podemos observar el cíngulo. Mira, es esta pancita gordita, redondita de aquí. Aquí podemos observar a su cresta marginal mesial. Vamos a dividirlo y encontramos acá la línea media. Y la cresta marginal mesial, pues, sería esta. La cresta marginal distal, pues, es la contraria a esta línea de acá. Aquí sí se puede observar muy bien la fosa. Que es esto profundito de aquí. Y vemos que su línea cervical tiene forma de U. Acá. Bueno, ni siquiera se ve así con ese color. Pongámosla azul. Su línea cervical acá está en forma de U. Luego, vemos la vista vestibular. Y, bueno, también, o sea, aquí podemos observar mejor que son dientes demasiado, demasiado simétricos. Son como rectangulitos. Entonces, aquí podemos observar que en este diente su línea cervical está en forma de U, pero en este está recta. Entonces, son pequeñas variaciones, ¿no? Y ya vemos el borde incisal igual, que es totalmente recta. Y en la vista proximal podemos observar que la línea cervical mesial es recta. Y la línea cervical distal está un poquito festoneada, mira. Como en el esquema, ¿ok? Entonces, también, bueno, ahora vamos a irnos a nuestra vista oclusal o incisal. Vamos a buscar igual nuestra línea media, que sería esta. Aquí podemos observar súper bien el cíngulo de este lado también. Cresta marginal mesial es esta porque está hacia la línea media. La cresta marginal distal es esta porque va hacia la parte distal. Podemos ver aquí la fosa, que está súper bien marcada de negrito, pero vamos a pintarla de verde. Aquí tenemos nuestra fosa. Todavía queda nuestro espacio para nuestro cíngulo, ¿ok? Ahora, en cuanto a sus ángulos del borde incisal, vamos a marcarlo. Y como te decía, el borde incisal es todo esto de acá. Luego tenemos el ángulo labio incisal. Todo lo labial es esto de afuera y todo lo lingual es esto de adentro, ¿ok? Entonces, el ángulo labio incisal justamente es el que va hacia afuera, que sería este. El lingual incisal es el que va hacia adentro y sería este. Y ya los puntitos o las puntitas de la caja, pues sería el ángulo disto labial. El disto labial es este puntito de acá. El disto lingual, pues es un puntito que da hacia lingual justamente. Y sería este, el mesio labial es este. Y el mesio lingual sería este, ¿ok? Y ya esto es como en una vista de un dientecito real. Y recuerda que todo esto está en el blog y te dejo el link aquí en la descripción. Y de todas formas, aquí abajito en el video te va a estar apareciendo la página para que vayas a visitarla porque me fascina. Y me encantaría verte ahí. ¡Bye! Por cierto, no olvides suscribirte al canal y compartir y todas esas cosas. ¿Ok? ¡Bye!